La propuesta europea de 3.000 millones de euros para que Turquía gestione el flujo de refugiados hacia territorio comunitario es tan solo un proyecto con una financiación inaceptable. Así de tajante se ha mostrado el gobierno turco, que ha asegurado que el plan de acción que fijaron los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea el jueves en Bruselas, es aún un borrador que debe tomar una forma definitiva. En estos momentos, más de 4 millones de refugiados sirios se encuentran repartidos en Turquía, el Líbano, Jordania e Irak. Asimismo, más de 600.000 inmigrantes han llegado a Europa por mar este 2015. Según el plan, Turquía, donde viajará la canciller alemana Angela Merkel este domingo, lograría que se negociara sobre la liberalización de los visados para sus ciudadanos y desbloquear las negociaciones de acceso al club comunitario. A cambio, el país euroasiático fortalecería los controles fronterizos y acogería de vuelta a los refugiados que envíe la UE.